Hoy 23 de diciembre recordamos el nacimiento de Eddie Vedder. Nació el 23 de diciembre de 1964. Eddie Vedder es un músico estadounidense, cantante, líder y uno de los tres guitarristas del grupo estadounidense The Crunch Pearl Jam. Reconocido por su poderosa y distintiva voz, ha sido calificado como el número 7 en la lista de los mejores cantantes principales de todos los tiempos, realizada por los lectores de la revista Rolling Stone. Vedder también ha participado en la composición de soundtracks y en contribuciones en álbumes de otros artistas. Ha publicado dos álbumes como solista, Into the Well, lanzado en el año 2007 como banda sonora de la película homónima y Ukulele Sounds, lanzado en el año 2011, junto a un DVD en vivo llamado Weather on the Road. Vedder nació el 23 de diciembre de 1964 en Evanston, un suburbio cercano a Chicago, en el estado de Illinois con el nombre de Edward Louis Severson III, siendo sus padres Karen Lee Vedder y Edward Louis Severson Jr., los cuales se divorciarían en 1965 cuando Vedder aún era un niño. Su madre se casaría rápidamente con un hombre llamado Peter Mueller. Vedder fue criado con la creencia que Mueller era su padre biológico, por lo que se llamó Edward Mueller por un tiempo. De entre los antepasados de Vedder se encuentran raíces alemanas y danesas. Esto fue parte de la vida e historia de Eddie Vedder en el aniversario de su nacimiento.